¡Vamos Rodrigo! Vamos a cantar a los padres, Lesslie. ¿Esto? En esta ocasión me permite que derive yo mi canto hacia los padres. Hoy vuelvo a la ranchería Hoy vuelvo a la ranchería Donde he pasado mi infancia Y miro triste la estancia Donde mi padre vivía Señores, ¡cuánta agonía! Cuando enfrente me poseé Yo les juro que lloré Al perder toda ilusión De pedir su bendición Cuando ya no lo encontré De pedir su bendición Cuando ya no lo encontré Padre mío ¿A dónde estás? Que te busco Y no te encuentro Y en mi cerebro Concentro El valor De tu amistad Hoy la luminosidad No aparece Ante mis ojos Porque ya vivo Entre abrojos Porque ya vivo Entre abrojos Señores, poco he de ver Y aún así Siento placer De traerte Ante mis ojos Y aún así Siento placer Padre mío De traerte Ante mis ojos Ser viejo Ser viejo No es denigrante Al contrario Dignifica Porque en la vez Radica Lo vivido Por delante Aprovechar Cada instante Que la vida Nos impone Porque cuando Dios impone Terminar Nuestra existencia Se cumple así La sentencia Y con cielo La repone Se cumple así La sentencia Y con cielo La repone Y para aquel que Se forzó un poco mal Con los padres Hice esto Y a ver si no A ver si no se ofenden Si en la vida Algún anciano Si en la vida Algún anciano Necesito tu calor Y no le diste ese amor Mira bien Fuiste villano No seas de sentir ufano No seas de sentir ufano Y pide a Dios Que te guarde Que el tiempo No se haga tarde Porque Dios Lo mismo escucha Al hijo Que tiene mucha Yo es Al hijo Que tiene mucha Y al que tiene poca Bien Eso era todo señores Felicitaciones por el día del Padre Y una felicitación Con una sonrisa De Leslie